Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Acuario. Escuchadla si tenéis Acuario como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo y lo sabréis todo, os lo aseguro, o un ritual podéis escribirme a mi whatsapp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque amigos la magia si existe es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados Acuario vamos a comenzar vuestra lectura para saber qué persona especial hay en ti unas de copas y vamos a trabajar juntos a evitar estos elementos que puedan estallar como el cinco de bastos la espada de la verdad un altavoz para comunicarnos como en nuestros móviles con un rey de espadas que eres tú Acuario retos que podemos vencer un ofrecimiento saltando hacia el mundo hacia el infinito como es Dios y el loco que también eres tú Acuario si os preocupa algo material lo sabremos a través del tarot y nuestro oráculo con mi baraja de mensajes sabremos qué quiere decirte expresamente con cada palabra que tú quieres encontrar Acuario pero sobre todo con la verdad y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber qué va a ocurrir cómo manifestar esta hermosa relación uniros que alguien regrese Acuario porque si estáis en lecturas para saber qué siente qué debo de hacer qué puedo cambiar Acuario necesitáis respuestas exactas muchas gracias a todos por estar aquí quiero recordaros que todas las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación tercera vez que sacamos iniciales en este enero del 2024 Acuario quién es esta persona y qué mensaje secreto oculto hay aquí Acuario estas iniciales de la persona que te ama o que podría volver o un nuevo romance para ti Acuario estas iniciales van a ser estas amigos contrato gracias gratitud compromiso una casa Acuario y esta que ha salido que es Jesús amigos Jesucristo amigos Jesucristo queremos creer porque Acuario la J y la C que la vamos a dejar aquí con nosotros Jesús puede ayudaros en vuestros deseos es un gran sanador Jesús os dará luz quiero que habléis con él como si rezaseis oraseis y amén lo que se hace lo que se dice ya está hecho Padre Jesús gracias hablar quién se niega a quien Acuario si tú eres el loco y la estrella yo no me niego nunca nada le dejo parte del trabajo a mis guías espirituales y hablar contigo Acuario quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre apellidos o iniciales de esta persona especial y Jesús va a estar aquí con todos vosotros Acuario y vamos a sacar un número en el amor propósitos de vida guías por favor dadnos iluminación para Acuario y este número para vosotros va a ser este amigos voy a darle la vuelta los enamorados amigos con Jesucristo y el arcángel San Rafael que más podríamos pedir Géminis el aire un arcángel presente en vuestra unión los enamorados para ti Acuario si hay una persona puede ser esta alma llama igual que la carta de los enamorados amigos muchas gracias a todos por estar en nuestro canal por vuestros comentarios mensajes cariño Acuario activa la campanita suscribíos poned un like y comenzamos y por si acaso alguno no lo ha visto todos aquellos que estéis suscritos y esto es verdad amigos sabéis que yo no lo diría por decir estoy trabajando con unos ángeles muy especiales para el amor también estará Metatron seguro que lo conocéis muchos más algunos no son tan conocidos son cabalísticos y lo que haré para que os llegue esta energía a todos es canalizar nuestro canal los que estáis suscritos con energías de ángeles serán cuatro a seis ángeles para que os llegue protección para que podáis estar con esa persona no puedo hacerlo de una manera individual a cada uno de vosotros estaríamos la eternidad entonces lo hago sobre los suscritos los que escribáis comentarios ya sabéis tendréis esta energía de ángeles vamos a empezar Acuario yo invoco a mis guías espirituales a Dios mis ángeles y mis arcángeles para vosotros Acuario para que me den luz verdad y justicia la unión que estáis buscando o algún sueño material Acuario que le depara Acuario en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses Acuario que le depara Acuario en el amor guías por favor iluminadnos en esta lectura amigos hasta un embarazo podría entrar con estas dos cartas que salen de la emperatriz y dar placer Acuario algunos sí que estáis con alguien y habéis tenido relaciones íntimas o con una persona vuestra pareja un ex alguien que te ve creciendo en los prados y camas o habitaciones casas como una emperatriz Libra Tauro planeta Venus un número 3 6 3 3 dando placer a mi emperatriz amigos cuántos estáis embarazadas o queréis un bebé Acuario o que esta relación vaya vaya provocando más placer a los sentidos amigos estoy sintiendo en ti que quieres llenarte Acuario de todos aquellos gestos que esta persona podría proporcionarte a través de nuestros cinco sentidos el sexto cual sería poderes psíquicos amigos Acuario Libra y Tauro comenzando con la emperatriz es la primera vez que siento esto los cinco sentidos hay un sexto Acuario para ti puede que hayas tenido una intuición que sepas que esta persona es todo para ti un emperador y Tauro en esta carta de la emperatriz sensual y románticamente me entrego a tus cinco sentidos Acuario que le depara Acuario en el amor Acuario son varias cartas que le depara Acuario en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses Acuario que más quiere decirnos esta persona para ti que quiere tu persona compromiso el as de pentáculos amigos un uno un uno un tres ya tenemos un cuatro amigos un cuatro fijaos Acuario como es que hay aquí uno dos tres y cuatro un palio nucial de un cuatro de bastos en un as de pentáculos con Tauro Virgo y Capricornio quiero una relación contigo Serena algunas veces será muy apasionada dándote placer o naciendo entre nosotros hasta un bebé amor quiero estar contigo invitarte y decirte algo que tú llevas esperando Acuario con otro sentido especial en esta lectura es la primera vez que pasa amigos qué sentido tenéis puede estar desarrollado un poder intuitivo mágico psíquico todos los signos de tierra en un as de pentáculos Acuario que le depara Acuario en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses Acuario que más dos 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 amigos vamos a darle la vuelta a la base de la baraja un dos la tierra de nuevo aquí los sentidos para ti Acuario son importantes el as de pentáculos porque siento esto yo amigos Tauro Virgo y Capricornio porque está aquí Acuario pisa la tierra pero vas a pisarla de verdad quiero decir que salgas y sobre todo a lugares que puedan ser montañosos bosques parques donde te puedes quitar los zapatos Acuario estoy hablando de tus cinco sentidos y de ese sexto que es más espiritual más un don psíquico pisa la tierra firmemente con alguien Acuario llénate todo de ti de tu persona y de lo que hay en el mundo necesitas oler percibir tocar sentir la tierra haz de pentáculos puede ser que estés pensando en hacer ejercicio te gusta muchísimo con la tierra escapar hacer viajes algo diferente en las de pentáculos de nuevo el dos de copas tengo un espejo frente a ti como los enamorados Venus en cáncer con un dos 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 hacen un ocho si lo sumáis también harían un seis con esta carta donde hay un matrimonio amigos vais a pisar bien firme la tierra Acuario llénate de otros de ti y de tu persona porque este pacto álmico existe amigos solo hay que creerlo el universo nos puede dar tanto lo que desconocemos lo que no que haya allá afuera Acuario porque tú eres ese loco entrando en el universo saltando hacia la tierra la estrella amigos yo siento para vosotros una alianza y una persona muy hermosa que ama a su emperatriz dos de copas puede ser un noviazgo inicio de una relación con el as de pentáculos una relación muy hermosa vamos a colocar cáncer aquí y que más nos va a decir tu persona Acuario qué es lo que siente esta persona por vosotros y que necesita deciros Acuario Acuario qué es lo que siente esta persona por vosotros recuerdos qué es lo que siente esta persona no he visto cuál era y le doy la vuelta amigos tenemos algo que quiero que escuchéis ahora porque alguien te ha llorado muchísimo el cinco de copas quién es el cinco de copas amigos lo adivináis pasión caballero de bastos Sagitario Scorpio te quiero tener aquí ahora mismo y recorrer tu cuerpo y gustar placer me paso los días viendo tus fotos en las redes sociales y las que nos hicimos juntos y me vuelves loco amigos esta persona ha intimado a solas pensando en ti recuerdos he leído cada mensaje que me enviaste incluso cuando no te respondía tus palabras están guardadas dentro de mi corazón un amor del pasado un primer amor y quiero que escuchéis porque en la base de la baraja está Scorpio Acuario para ti ya sabéis que Acuario y Scorpio parece que amigos no se pueden separar Scorpio cinco de copas te he hecho tanto de menos que te busco entre todas las personas que conozco estoy muriendo por tu ausencia necesito nueva tierra para plantar hogar el Papa Tauro querrías vivir conmigo yo estoy deseando que seas mi mujer o mi esposa mi esposo el número seis al lado de Scorpio con el cinco de copas los enamorados el arcángel del aire San Rafael te quiero pero debo de tomar una decisión para estar juntos espérame aquí están los enamorados amigos Géminis vamos a colocar Scorpio ya sale varias veces para vosotros Acuario quiero que me sigáis hablando de esta relación que hay entre Scorpio y Acuario que nos va a decir ahora el tarot con los cinco sentidos o ese sexto incluyéndolo para ti en esta lectura Acuario que le depara Acuario en el amor en esta semana de enero Acuario y próximos tres meses Acuario que le depara Acuario en el amor en esta semana de enero y próximos amigos salen ahora varias cartas si no os tendré la baraja y si yo creo que hay algunas cartas que deban de estar aquí estarán no se trata de si son con más luces o sombras ya habéis visto que han saltado cartas muy hermosas había varias ha salido ya el cuatro de bastos el día de copas Acuario que le depara Acuario en el amor en esta semana Acuario de enero y próximos tres meses veis hay amor Acuario ya hay varias cartas que salen hablándonos de una relación Acuario que le depara Acuario en el amor en esta semana de enero que nuestros guías benditos en las de bastos amigos fuego como esta primera carta quieres echar raíces conmigo veis como se repite Scorpio hecho de menos lo que nosotros íbamos a fundar o hacer Acuario no te rindas cinco de copas hijos hay dos copas levantadas igual que en el dos de copas debéis de guiar esta persona hacia las de bastos Acuario que le depara Acuario en el amor en esta semana de enero y próximos que más diez de pentáculos amigos porque no vienes a mi mesa y sonríes y no estás ahí parado llorando por echarme de menos que le depara Acuario en el amor en esta semana cuatro de bastos veis y las cartas han de salir amigos están aquí porque lloras le dirías tú a esa persona tu alma tu llama con el cuatro de bastos y te estoy esperando en la mesa con una familia que está dispuesta con el día de pentáculos mercurio en virgo la mesa hace ya mucho tiempo que yo recogí estos alimentos para nosotros la familia para que tú te sintieras feliz de estar en casa no llores más le dirías tú a esta persona con Scorpio estas copas que se derramaron hasta dicen que nos traigo una suerte que algo caiga amigos hay una casa la que volver mirad que cartas cinco de copas cuando este personaje se mueve sigue un puente hay una casa esta chica corre abre la puerta de su casa porque le espera una boda una invitación que es la suya propia y una mesa cargada de alimentos para ti con un linaje para ti con otro linaje hasta otra chica ¿Qué tal? yo quiero ver este colega media que la familia 10 de pentáculos 5 de copas 4 de bastos ahora os diré lo que vais a escribir con estas cartas mágicas tanto las bastos como el cuatro de bastos recordad ese al de pentáculos con 4 bastos ya en tierra acuario Acuario, ¿qué le depara Acuario en el amor? En esta semana, de enero y próximos tres meses, ¿qué más? Guías benditos, dadnos iluminación. Acuario, ¿qué más? Caballero de bastos, la misma intención, amigos, pasión. ¿Hacia dónde quiere correr esta persona? Hacia ti y tú vas antes. Te has adelantado, Acuario, esta persona, porque tú ya estás corriendo hacia tu fiesta de aniversario, a tu boda o a encontrarte con él o con ella. Mira cómo está mi caballo. Vamos a cruzarnos los dos y hasta sin pensarlo. Caballero de bastos y ese cuatro de bastos, amigos. Mira cómo llega. Acuario, ¿qué le depara Acuario en el amor? En esta semana, de enero y próximos tres meses. Acuario, que nuestros guías benditos nos den iluminación. Acuario, ¿qué le depara Acuario? Cinco de pentáculos. Hay alguien que se ha sentido, amigos, muy mal. Y tengo que decirlo, porque si no sería mentir, amigos. Día de copas. ¿Veis cómo la mayoría de cartas que trataban de salir están aquí? Día de copas para ti. Los enamorados. Acuario, porque aquí hay una historia. ¿Comprendéis? Alguien que pudo irse y quiere regresar a casa o que estará mucho mejor contigo si es tu pareja. Cinco de pentáculos. Un buscador de oro excavando algo que ya tiene en tierra. ¿Qué es lo que necesitas tú para volver a casa? Ocho de copas. Pisis. Alguien se fue y aquí está buscando. Y quizás no encontró tanto, Acuario, cuando se fue esta persona, porque aquí hay culpa, remordimientos y mucho trabajo que está haciendo para poder encontrar algo que está al otro lado. De un espejo sensorial. De un sexto sentido, amigos, si esto es lo que nuestros guías nos querían decir esta noche. El sexto sentido en los enamorados. Cinco de pentáculos, Tauro. Ocho de copas. Pisis. Por ti llego corriendo y tú te vas o entras en mi vida. Sagitario y Escorpio. Mirando a esta chica, esta mujer, en el cuatro de bastos, Aries, Júpiter, Saturno, Acuario, haz esto de verdad, con tus bastos mágicos, porque tienes la escritura. Porque si no lo vieses en una carta real parece que yo me lo estoy inventando, amigos, y no. Siempre he aconsejado que escribáis vuestros propósitos, deseos, como si ya estuviesen hechos. Con Aries, Leo y Sagitario vais a emplear vuestro bolígrafo. Va a ser mágico. Escribiréis la carta a vuestra persona, que no tendrá freno de amor, y empezando con un te quiero. Y luego la guardaréis, porque habrá un día que tú tendrás que salir corriendo y entregarle esta carta a tu caballero de bastos. Amigos, te ve como una emperatriz. Una carta que sí se cumplirá y debe de ser una carta de amor, en presente, con el as de bastos y el cuatro de bastos, almas y llamas. Desearía estar sentado contigo, viviendo una vida, compartiendo los retos, momentos que sean más difíciles entre nosotros dos. Hay un gatito, amigos, y un niño. ¿Quiénes tenéis un niño? O ese niño pequeñito todavía lo consideráis, aunque sea adulto, vuestro pequeño. Una familia, diez copas en un firmamento. Hay constelaciones, acuario, que tú verás en el cielo. ¿Y qué creo para ti? La tierra y el mundo, con mis cinco sentidos, con mi soplo de aire, con mi olfato, yo puedo percibir todas estas flores hermosas que yo me pongo a lo largo de mi cuerpo y de mi pecho y de mi útero, como la emperatriz la teníamos aquí. Libra Tauro, Venus, número tres. Al lado, amigos, porque si teníamos los sentidos con una emperatriz, aquí tenemos el sexto. El sexto sentido para ti, amigos, porque yo no veo aquí un cuerpo físico, sino un alma, un espectro. Eres tú al otro lado de un espejo. Por eso hay que ver las lecturas y lo que ocurre, amigos. Los espejos, las puertas que se abren, como en el cuatro de bastos. Yo soy tú, estoy al otro lado. ¿Me sientes tú enviando la energía a esta persona? Tú, amando a tu pareja o a tu alma o a tu llama con los enamorados, ¿sabes quién nos escucha también? En el aire, nuestro arcángel, San Rafael. Y a él, amigos, os vais a dirigir también por daros estas noticias, porque, y a Jesucristo, por supuesto, porque el seis es, en esta lectura, la única que yo he hecho, amigos, de verdad, donde hay un sexto, sexto, los enamorados, sentido. Acuario, quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona para vosotros y que deseáis activar la campanita, suscribiros, poned un like y que así sea. Arcángel, San Rafael, una carta de amor. Siente, acuario, es necesario, es vital, haced lo que hace ella, que está en los campos, sí, está en su trono y cuando quiera puede bajarse y tocar el agua. El tacto de las cosas, de los animales, de la naturaleza, de las personas, ¿qué oís? ¿Escucháis música? ¿Os llenáis de las cosas tan hermosas que hay? Seis sentidos. Y el sexto es el psíquico, amor. Gracias y que así sea para vosotros. Acuario, besos.